¿Qué es la exposición que comisaríamos Christopher Maurer y yo? Voy a ceñir justamente al caso de esta exposición que comisaríamos Christopher Maurer y yo y que tuvo lugar en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y también me voy a centrar en la conferencia que dio García Lorca a propósito de esta exposición. Un texto que, digamos, siempre estaba ahí, pero a raíz de la exposición permite algunos matices de lectura. A su vez, la exposición que cubría la estancia del poeta en América, en Nueva York, y no en París, es quizás la primera cosa que habría que anotar y recordar, porque el lugar de la vanguardia para todo europeo era París. Y en Nueva York hay un libro famoso que conocen los historiadores del arte que se titula algo así como «De cómo Nueva York robó la historia del arte». Entonces, efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la imagen de Nueva York se ha ido como acercando a nosotros. Y ya casi somos imaginariamente habitantes de Nueva York, aunque no hayamos ido a fuerza de películas y de presencia. Pero en 1929 Nueva York era extraordinariamente apabullante como ahora, pero no tenía, no era el lugar de la vanguardia. Con lo cual, una de las semiazares fue que de ese choque saliera ese libro. Hoy lo tendremos a verlo como una cosa como si estuviera prevista, pero claramente no fue así. Pero el hecho es que Lorca estuvo ahí y se trajo el público, se trajo el guión del viaje a la luna y redactó El poeta en Nueva York, que a su vez es un grito de protesta contra lo que él llamó «Esta Babilonia trepidante y enloquecedora». Y al mismo tiempo es un libro que es una meditación radical y trágica sobre la identidad. ¿No? Es decir, cómo es este mundo de disparatado y al mismo tiempo quién soy yo. ¿No? Este mundo disparatado, este mundo que me saca… Si ustedes piensan que el tamaño de Granada o el tamaño de Madrid, es decir, que Lorca, cuando estaba en la residencia de estudiantes y se quería ir al centro de Madrid, tenía que tomar el tranvía y ese tranvía pasaba por azas de labor y campos de maíz, ¿no? Y había unas casas, eran todas unas casas con jardín, o sea, una cosa… Y sin embargo, digamos, Manhattan era básicamente como es ahora. Ahora, la única perspectiva que cambia, que a su vez también se ha vuelto una perspectiva trágica y obliga a que leamos el libro del Poeta de Nueva York desde esa perspectiva, era que cuando Lorca llegó allí se llegaba por barco, ¿no? Y nosotros, si vamos, vamos por avión, ¿no? A su vez, como ya ha habido determinados usos de estos aviones, de repente también ocurre que ese libro… Claro, y ese es un dato importante de la literatura, de los azares de la literatura. Es decir, nosotros ya leemos y ustedes, más jóvenes, indudablemente, ya no pueden no leer ese libro sin la perspectiva del 11 de septiembre de 2001. De 2001. Total, que… Por eso era la… El libro, le pasa que se lo trajo, hecho. Y otra de las cosas que ponen en vilo y que trató de reflejar la exposición es la particularidad de la composición de los libros por parte de Lorca. Que es una… Él tenía una idea bastante compleja y a veces contradictoria con la letra impresa. Él tenía una… Quizás, seguramente por su formación como músico, tuvo siempre una confianza en la performance, en el cuerpo vivo haciendo algo. Se dice tocar. Una persona toca un instrumento y lo toca y es verdad que lo toca. Y no hay una posibilidad que no sea esa cosa física. Y entonces, con los… Hay un cierto laberinto textual en Lorca porque él tenía esa especie como de… Y lo tiene escrito. Esa especie como de desconfianza. Es decir, esto ya está impreso. Esto ya está como, entre comillas, muerto. Para mí. Por eso tenía la cuestión de la recitación en vivo. Por eso todo ese mundo, que luego veremos un poco más adelante, es como una especie de continente maravilloso, el de las conferencias, y de las conferencias recitales. Por eso se pueden y se hacen con bastante éxito. Se trasvasan a una estructura teatral muy fácilmente. Entonces, fue dando poemas, por encargos, como hacen los poetas, avanzando poemas a distintas revistas, y organizó, como había hecho con el romancero gitano, una conferencia recital para ir un poco popularizando su libro, a sabiendas de que era como novedoso, pero ahora ya sabemos que también internamente en cada una de esas conferencias viendo cómo iba a organizar aquello por dentro. Porque tuvo una duda no sobre el contenido de cada poema, porque los manuscritos te revelan cómo cada una de esas construcciones que es un poema, la va teniendo clara, pero sobre la organización. Porque, claro, hay como un eje que es muy clásico en la poesía, que es como el campo y la ciudad. Entonces, hay un momento en que decide, porque hay toda una serie de planes y de huellas, de qué quiero hacer, que los lorquistas han ido rastreando. En cierto momento, llegaron a plantear que el poeta de Nueva York eran en realidad dos libros. Y, efectivamente, él pensó en cierto momento dos libros, uno, El poeta de Nueva York, y otro, Tierra y Luna. Y eso, un especialista que se llamaba Eudimio Martín editó esos dos libros, y luego hubo como una rama, pero durante décadas, de estudiosos que eran partidarios de esos dos libros, que en realidad correspondían como a una fase de esta elaboración. Y, claro, en esos dos libros salían las cuentas, pero salían quizás demasiado simples para lo que luego Lorca quiso. En el sentido de que eran, por un lado, como poemas descriptivos, de me voy a la ciudad, me encuentro con el exterior, me encuentro con los negros, y otros que son como más metafísicos, ¿quién soy yo? Me acuerdo de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es mi identidad? Me meto con los gays en el poema en el que yo digo que yo soy un gay. Y, entonces, como dos montones, uno, digamos, metafísico y otro exterior. Pero, claro, luego hay un tercer pensamiento que va contra esa dualidad. Y, entonces, el libro termina siendo como es, ¿no? Enormemente complejo, ¿no? En donde él ya se cuida de que el lector no descanse en ningún lado, ¿no? Entonces, eso, pues, después de barajar varias posibilidades directamente, en julio de 1936, se decidió a organizar el libro y dejarlo en la oficina de su amigo José Bergamín, que era el director de la revista Cruz y Raya y que ya había sido el editor del llanto por Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Que fue, además, una edición muy complicada y es maravillosa, pero tuvo muchos azares y bodas de sangre. Y Bergamín no estaba y dejó una nota que se conserva y que fue un poco el motor de la exposición. Entiendo que tienen ustedes en su casa o en su ordenador el folletito este de cubiertas rojas que fue el que sirvió de catálogo. Sí. Está en internet, ¿no? Sí, sí, lo voy a subir a... Yo creo que está en internet, pero... En el campo virtual. Sí, sí. Sí, o lo o lo buscamos... El problema es que... Como me dijiste que lo iba a... ¿Qué palabra te lo pongo? ¿Less? ¿De? ¿En catálogo? Eh... Creo que este había quedado en... Te lo mandé que pueden poner en brochure. ¿Bro? Brochure. ¿Pero así en Google? Sí. Ah, no, pero en general o qué? No. Espera. En general está en... No, no, espera. No, no. Está en... En lo que yo te mandé de instalar, pero espera... Yo lo busco, yo lo busco. O lo busco yo en mi Dropbox. No, no, si bien, yo te lo busco. Bueno. Total, que... Cogió papel así de la... de la... de la revista dice, querido Pepe, eh... he estado a verte y... y... y no te he visto. Creo que volveré mañana. Entonces, el problema es que como eso está escrito a finales de junio de... eh... 1936, pues, es una nota que pasa de banal a ser trágica. Y... porque... eh... los poemas donde los tenía eh... el... el... el puso de su puño y letra las secciones y las... las... eh... este es uno de los dibujos que están en la... en una de las ediciones que salió en 1940. Que al final, ¿no? eh... ese manuscrito en realidad, pues, fue a la guerra. Vino a la guerra de España, el manuscrito fue a la guerra de España porque Bergamín eh... se encargó de las relaciones exteriores. Estuvo en París, ¿no? Estuvo cerca, como saben, de la creación y de la confección de... eh... del Guernica, ¿no? Eh... una pequeña parte de este libro la tradujo, eh... eh... Paul Eluard, el poeta surrealista y entonces también comunista porque, eh... los alegatos contra la... a Iglesia a Bergamín le... le... le servían para intentar contrarrestar eh... esa idea oficial que hubo en la guerra de España de que la guerra era una cruzada, ¿no? Una cruzada de los... del... 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 del bien en fin, como... una lucha de la... bestia... eh... del ángel contra la bestia. eh... según un poema de... alguien que ustedes saben... muy bien... ¿Quién es, creo? Eh... y... Bergamín, pues, eh... quería usar esa... esa traducción. Y... mandó a... Larrea que hiciera una... una copia y al final resultó que el... eh... Bergamín cuando se fue se perdió la guerra y se fue al exilio fundó un editorial muy importante que se llamó Seneca eh... en la cual pues se precogían toda una serie de títulos de clásicos españoles y había como una especie de esfuerzo simbólico por reanudar la tradición ¿no? eh... española rota por el fascismo y... eh... eh... por las circunstancias que... que... mmm... no voy a resumir el libro El poeta en Nueva York salió impreso en 1940 en Nueva York y en México en México en la editorial Seneca y en Nueva York en la editorial Norton usando el... eh... la misma pareja de copias del texto de copias ya, digamos a limpio eh... lo único que pasa es que la edición de Nueva York como la manejó un... un... un poeta que era aficionado a Lorca pero no entendía español bien pues eh... eh... cambió algunas cosas y cambió de orden otra y eso fue uno de los motivos que en los años ochenta dio lugar a esta idea que yo decía antes de que en realidad se trataba de dos libros y que había sido Bergamín quien había hecho con el adobo eh... de... digamos el adobo textual del libro y eso no era verdad entonces al... 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 al recuperar el manuscrito Bergamín después de otra serie de azares la... la fundación García Lorca pues se pudo hacer esta eh... exposición ya digo este es uno de los dibujos que es un autorretrato con estos elementos un poco misteriosos que parece que vienen de los beatos medievales pero eso ya José Luis Plaza es quien se va a encargar pero bueno aquí ven por ejemplo las pilastras de un elevator que era un... había unos metros que duraron hasta los años 60 por dentro de Nueva York que estaban en... estaban en... en alto ¿no? y después pues esta eh... en fin esta es la cara de... de... de Lorca eh... como pueden ver con bastante eh... agudeza ¿no? aquí a aquí amenazado o rodeado por esos animales yo creo que no tengo ninguno de los... los textos en español los... los hicieron como aparte y los mandaba la gente con lo cual eh... eh... tampoco dio para hacer un catálogo en condiciones pero la exposición fue muy bien y la... la vieron como 79.000 80.000 personas así digamos no aproximados sino de verdad contados uno por uno lo cual pues eh... eh... bastante bien ¿no? esta es una foto de... de... de Lorca en la Universidad de Columbia donde había una hay otra que eh... se ve mejor esta... esta bola que era una bola de Pórfido que había eh... en... en... en uno de los de los patios de la... de la Universidad ¿no? y luego les explico un poco las... las... las secciones ¿no? pero es una... es una reproducción pues del... del pasaporte eh... luego claro como estábamos en la biblioteca pública de... de Nueva York pues había esta... esta hoja de verdad que es un manuscrito de Walt Whitman de las hojas de hierro ¿no? y luego está la... pues... documentos como lo... la tarjeta de la... de la biblioteca que usó relativamente ¿no? luego estos dibujos que hizo de los que se ocupará servir plazas ¿no? con esa especie de chiste ¿no? de alte alte puro mierda que había uno de Granada que hablaba así con la L en los pueblos de Granada hay... hay quien habla eh... así y... ellos hacían un poco el... ese... 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 ese chiste pues en... en... dentro de la estancia hubo un intermedio muy importante que se fue al estado de Vermont a... 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 a una cabaña eh... aislada en un sitio que se llamaba Ides Mills y... ahí conoció a los hijos del encargado y luego saben que los mató en unos poemas pero estos dos niños estaban así de bien y siguieron creciendo tranquilamente no en el poema de Lorca también hay que tener en cuenta que otra otro de los fantasmas que persiguen a Lorca siempre es como el fantasma de lo biográfico ¿no? cuando la... la... el... el estatuto que se le concede a cualquier artista no es el vivir determinadas cosas sino el transformarlas literariamente pero en fin eh... ven... este es por ejemplo una de las posibilidades de los manuscritos ¿no? de... enorme paraíso de los negros y ven que hay una especie de laberinto muy intrigante porque en realidad son... ¿no? paraísos quemados o sea hay toda una serie de tachaduras que... que sí que se puede ver lo que hay y eso lo que te lleva a razonablemente conjeturar como es un poco el taller de... 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 de la fabricación del pueblo ¿no? de luego esto en realidad estas correcciones ¿no? son posteriores porque son a tinta están legritas ¿no? y... y luego está pues este... este mundo de los... de los dibujos que es muy particular porque sobre todo porque se centra en una serie de... de... de autorretratos ¿no? eh... y... al final pues ya se va a Cuba pero ven esta este es el... esta es la hoja bastante bien reproducida de... que da lugar a todo ven que la... la... el encabezamiento de Cruz y Raya que era la... la revista ¿no? a querido Pepe estado a verte abrazos de ellos pues una de esas firmas tan... tan pictóricas ¿no? a otras veces pone como unos membrillos o tal este es otro de estos dibujos y... y... y bueno para otra de contar porque no se puede ver esta es la cubierta de la edición de... de Norton y... que... 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 de bilingüe lo es ha habido una reedición en Granada con un prologuito de Antonio Muñoz Molina entonces el... eh... esa es un poco la... 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 la estructura ¿no? se repartió en... en once secciones que tenían pues manuscritos impresos fotos y objetos ¿no? la primera se titulaba Nueva York me parece horrible pero por eso mismo me voy allí eh... que es como el punto de partida eh... una de estas cartas eh... eh... es que... revela un poco estar en una situación ahí... por ejemplo lo biográfico pues sí tiene un interés porque efectivamente el Lorca cuando lo... le propone Fernando de los Ríos irse a Nueva York eh... ha habido un... 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 un novio que se llamaba Aladren y este pues lo... lo maltrató vamos y lo dejó hecho polvo entonces pues tiene esa frase a su amigo Carlos Borla esto me parece horrible pero bueno por eso mismo me voy eh... también hay eh... pues sí un poco la... el... el éxito la amargura del éxito del romancero gitano eh... se le ha dado quizás demasiada importancia a las... aunque sí tuvo críticas de... tuvo críticas de Dalí que están en... eh... pues en cartas tuvo otras críticas más alejadas de... de Buñuel pero no... no directas en realidad lo... lo único que él recibió vamos quitándolo de Dalí fue una carta emocionadísima de... de Vicente Alexandre o sea que eh... y luego el éxito eh... popular fue inmenso pero efectivamente sí que yo creo que él se vio también como encajonado eh... todas esas protestas del poeta gitano eh... que si soy gitano eh... porque él lo sabía perfectamente que no le interesaba eh... ninguna de esas lógicas como de lo auténtico entre... entre comillas porque él en cuanto empieces a ser auténtico de algo dejas de ser auténtico artista porque necesita una distancia para maniobrar entonces eh... se fue con con Fernando de los Ríos eh... supuestamente a unas clases de inglés en las que para las que nunca apareció se apañaba más o menos en francés y tocando el piano y... y conociendo claro era ya entonces Nueva York una ciudad en la que se podía como ahora es hablar perfectamente español ¿no? y... pero fue como pues quizá tal día como hoy apareció allí en 1929 y de hecho lo primero que vio fue el 4 de julio que es mañana ¿no? que se celebra el día de la independencia de Estados Unidos se celebra en... en... con gran... sobre todo con fuegos artificiales entonces se fue a... a... Coney Island que es una de esas islas que están al lado de Manhattan y... se encontró con los fuegos artificiales aquello y la... y la masa de gente ya... merendando ¿no? entonces hay... una... claro apareció la primera idea de una masa urbana y eso es curioso porque si piensan por ejemplo por esos mismos años ¿no? el filósofo español José Ortega que además todos leían tal escribe justamente la rebelión de las masas ¿no? o sea hay una época en donde hay una de esas masas organizadas ¿no? de los... pues los... los ejércitos esos como romanos de los... de los fascistas de los nazis los... los... los ejércitos y las masas obreras del... del primero de mayo ¿no? y de pronto ya está esta nueva masa que es la de la producción en serie ¿no? la de... se acuerdan que se yo de tiempos modernos de Chaplin ¿no? la multitud entonces este inmediatamente empieza de los primeros poemas que escribe es un poema que se titula Paisaje de la multitud que vomita ¿no? ya solo el título del poema ya tiene como una dimensión extraordinaria ¿no? de novedad y de... 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 ¿qué es esto? ¿no? Paisaje de la multitud que vomita paisaje de la multitud que orina ¿no? es decir millones de personas millones de cuerpos millones de seres humanos que son como yo ¿no? que yo no soy más que ellos y que están ahí por millones usando su cuerpo ¿no? entonces hay un momento de... llega se encuentra tiene ese primer choque con la ciudad y se va al al lago Eden por eso la sección se llama Agosto en el Edén y claro hay un poco de ironía también en esa idea del Edén porque ahí lo invita un amigo suyo el poeta Philip Cummings amigo y novio ¿no? y ahí tiene una mezcla de como si se llamaba de descanso respecto de la ciudad pero de nuevas inquietudes ¿no? tiene el... de ahí sale un poema extraordinario que es el poema doble del lago Eden y esa duplicidad es como una especie de combate de boxeo con lo que él llama su voz auténtica claro no automáticamente es la voz de la homosexualidad no en términos de autenticidad pero sí en términos de que esa voz está ahí ¿no? y que él yo no la puede como no la puede tapar más y ahí en ese poema ¿no? va a como si se llamaba a a dejarla fluir ¿no? el hecho de estar estoy como en el campo estoy en la antigua arcadia de la poesía de 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 todos los siglos y eso en mí desencadena ese proceso de de investigación es decir yo soy distinto yo no sé quién soy pero una parte de mí es distinta a la de a la de todos a los de la mayoría que tienen sus 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 normas ¿no? y entonces todo eso explota con mayor fuerza justamente porque está en ese paisaje arcádico ¿no? la tercera sección de la de la exposición llevaba un título de Walt Whitman también recorrí las calles de la isla de Manhattan y aporta una ahí se exponía una serie de los poetas que se encontraban se encontraban con la multitud de Nueva York antes que él ¿no? es decir de los fondos pues sacamos de de la biblioteca pública pues manuscrito de las hojas de hierbas y también un libro que Lorca leyó allí traducido y usó que es un poema fundamental de la poesía urbana del siglo XX que es La tierra baldía The wasteland de T.S. Elliot ¿no? que la biblioteca tiene la biblioteca pública de Nueva York tiene un ejemplar con las anotaciones que hizo Ezra Pound a su amigo Elliot y también un poema coetáneo de otro poeta gay con el cual en cierto momento se juntaron pero aquello fue un poco lioso porque estaban como en cuando se juntó con con este Hart Crane autor del poema que se llama The Bridge El puente pues este estaba con unos novios y el que lo acompañaba se los dejó allí bebiendo y tal pero bueno en este caso como que se encontraron físicamente y escribieron dos poemas fantásticos sobre Nueva York pero no consta como que se comunicaran a ese nivel pero ahí estaba el 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 poema y naturalmente el el diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez que es como un poco el intertexto es decir el el primer poeta en Nueva York del siglo XX fue Juan Ramón después otra sección en la que se refiere a la Universidad de Columbia y ahí Christopher Maurer que norteamericano la tituló Spaghetti y Shishpil S-H-I latina S-H-P-I latina L eso es como transcribía Sex Appeal Lorca o sea de aquella manera ¿no? pero tenía una serie había una serie de documentos relativos a su estancia en una de las residencias de 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 Columbia y esas fotos con con Ángel del Río que era su mentor profesor de de Columbia y esta escritora muy guapa y muy tremenda y muy misteriosa que se llamaba María Antonieta Rivas que cuando ya de vuelta a en Europa se enteró de de cómo se suicidó esta chica convencísima por otro lado y es que se se pegó un tiro en en Notre-Dame de París sentada en con como pasa en la iglesia con cuatro beatas y fue una promotora de 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 teatro en México de de interés un personaje que de hecho ha generado pues varias novelas otra sección era en busca del duende y trataba de dar cuenta del trabajo estético ya centrado en la inspiración más que en la imaginación puesto que también Lorca lleva a cabo una serie de conferencias una de ellas se llama imaginación inspiración evasión es una conferencia que tiene el problema de que no se conoce el manuscrito está bastante bien reconstruida a base de superponer los testimonios de prensa las crónicas de prensa que entonces que había menos aparatos tecnológicos eran mucho más fieles que ahora y es importante porque hay un cambio de registro ¿no? Lorca digamos un poco antes cambia para entendernos del patrón góngora al patrón san juan de la cruz directamente del patrón de la metáfora controlada racionalmente por la imaginación y con el análogo pictórico del cubismo es decir de una serie de formas que tienen que ser controladas por el ojo a dejar entrada la vieja inspiración y entonces se inventa una fuente de inspiración que van como si se llama de lo superficial a lo profundo que son el ángel la musa y el duende ¿no? entonces el ángel pues dice como se dice en Andalucía tiene ángel tiene esta especie de gracia la musa es la musa clásica y luego dice que este duende probablemente usa textos de de Nietzsche del nacimiento de la tragedia para ello pues el duende es como una especie de fuerza que que digamos rompe las barreras entre lo que la estética clásica llamaría lo bello y lo sublime ¿no? el duende es algo que te saca de tus casillas y que pone en conexión el hecho artístico con lo más radical es decir con la muerte y entonces hace luego esa conferencia específica un par de años después sobre el duende para su estancia en en Buenos Aires pero pero ya está ahí esa idea de la inspiración y de la evasión la idea de que el surrealismo ya no el cubismo sino por así decirlo su contrario es una de las fuentes de evasión ¿no? y habla literalmente de una poesía de abrirse las venas es decir las expresiones son en ese sentido como ultra violentas ¿no? es decir hay que confiar en esta fuerza creativa que capaz de hacer dice que los poemas se comprendan con la misma velocidad de la voz y al mismo tiempo lo que intenta es absorber todo lo posible del teatro y la música nueva que puede hay una parte que no puede porque no sabe inglés suficiente pero aquello es tan inmenso que muchas otras cosas sí que puede ¿no? entonces vio por ejemplo teatro chino y vio teatro experimental oyó música claro oyó música probablemente en una ocasión de oro es decir él oyó jazz pero tranquilamente es posible que la persona que estaba actuando el día que él fue no lo sabemos pero sí está en los programas ¿no? el día que el tío fue a oír a esta música nueva podía estar tocando Duke Ellington con lo cual era como como si como si vea una exposición de un artista nuevo y es Picasso y entonces esa cosa de esponja fabulosa que tiene Lorca funcionó maravillosamente ¿no? por eso ahí en esa sección pues pusimos una hoja del viaje a la luna que fue ese guión cinematográfico que Lorca un poco inventó como en respuesta a un perro andaluz que se acababa de estrenar en París ¿no? y que es también un experimento luego se ha montado varias veces y claro pues como partitura ahí sigue como posibilidad de montar una pieza cinematográfica misteriosa como mínimo también se llevó la la guitarra que fue con el piano fue un instrumento que le abrió muchas puertas ¿no? porque este parece que lo hizo siempre y así como como cosa social en Estados Unidos pues arrancaba normalmente con ya se murió el burro que acarreaba el vinagre y ya se lo llegó a Dios de esta vida miserable quizá alguien sepa seguir esa canción pues parece que con eso juntaba los corrillos y se abría paso estupendamente luego en septiembre pasó una semana en 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 el estado de Nueva York en Sean Dakin en una granja que alquilaba a su amigo Ángel del Río el los hijos del granjero son Helen y Stanton que lo acabamos de ver hace un momento el poeta se hizo amigo de ellos y ya digo que en en el en la realidad los dejó tranquilos en los poemas pues los mató hay un poema que se llama Niña ahogada en un pozo Granada y Newburgh que es un poema trágico en donde hay una especie de equivalencia de una niña que se ahoga en un aljibe de Granada saben que los aljibes son esos pozos de la época nazarí que están que están cubiertos y que son muy 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 angustiosos de ver y el niño Stanton pues le da una enfermedad muy grave luego otra posibilidad y cito de sus palabras en Harlem hay vao humano y gritos infantiles eso decía en la conferencia efectivamente ¿qué pasó en realidad? pues que Lorca llegó a tocar el final de algo que se estudia en la historia de la literatura norteamericana y también de la la historia de la literatura afroamericana como un fenómeno que se llama el renacimiento de Harlem de Harlem renaissance como si fuera el renacimiento italiano ¿no? porque hubo un momento interesantísimo en que ese barrio que Lorca lo describe como la ciudad negra más grande del mundo pues efectivamente tuvo un un momento de de efervescencia en en música ¿no? todo con muchas constricciones pero no sé si se acuerdan la película esa de Coppola Cotton Club pues ese es un poco el 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 mundo de la música pero claro también había literatura eh Lorca se hizo amigo de una mujer eh interesantísima digamos lástima que no sea más interesante porque su literatura sea un poco más interesante de lo que es pero de todas maneras eh está bien una mujer que se llamaba Nela Larsen que era eh danesa creo que su padre era afroamericano y su madre era danesa y tiene un par de 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 novelas que luego los sobre todo los estudios de los estudios de género y los estudios sobre eh del mundo afroamericano han han reivindicado y son muy interesantes porque son una meditación pues sobre esas diferencias sobre esas diferencias pues de 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 ser mujer y y escribir de ser eh de pronto pues este personaje pues está en está en Harlem y está y vamos va a una a un a un colegio y tiene una instrucción muy buena va a una universidad negra luego pues tiene estos amigos está insatisfecha con ese mundo se vuelve a a a Dinamarca y de pronto pues aparece también otro porque hay eh eh la ven un de una manera como paternalista y esto pero 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 recobra como otra parte de su identidad por la mirada de sus de sus de sus parientes daneses ¿no? y entonces el claro llama la atención un poco como esto y se sabe ¿no? en francés un poco inmediatamente hicieron migas y nosotros echamos un poco la vista atrás y vemos que hay como razones suficientes para que estos dos diferentes eh hicieran esas 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 migas pero claro luego él pues se entusiasmó por por los espirituales negros y por la revista musical negra ¿no? estuvo en un small paradise y escribió pues el norma y paraíso de los negros y la oda al rey de 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 Harlem ¿no? porque la la idea era el escribir sobre los negros para un mundo contrario es decir lo que él inmediatamente ve la mezcla entre el negro y uso la palabra que si estuviéramos en un contexto angloamericano no la podría usar pero era era la que usaba Lorca y entiendo que no hay nada despreciativo en en ello pero si es cierto que lo que lo que a él lo que le importa inmediatamente es la conexión entre entre ese negro y el explotado el que está oprimido otra sección es el I Wall Street que es un verso del propio Lorca otra de las circunstancias también extraordinarias que la verdad es que vamos viendo como el libro del poeta en Nueva York es si se pusiera en un esquema como de estímulos respuestas y un poco conductista pues claro es que los estímulos fueron extraordinarios porque Lorca vio el jueves negro el 24 de octubre de 1929 y vio como lo que pasó allí él fantasea en cierto modo pero lo que pasaba delante de sus ojos fue el crack de la bolsa en el que se perdieron varios billones de dólares dice en una de las cartas un verdadero tumulto de dinero muerto que se precipitaba al mar en relación con esos poemas varios de esos poemas donde habla de esas torres que pueden ser derribadas por la soberbia de sus habitantes todavía te ponen los pelos de punta pero al mismo tiempo resuelve esa situación usando y esa es también como la potencia de García Lorca en relación con la poesía y con la literatura no inventa una danza de la muerte es decir usa para 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 esa visión apocalíptica en la cual las 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 lianas volverán a abrazar a los a los edificios ¿no? como 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 piensen que por ejemplo una es casi yo creo que es un poquito posterior pero es casi coetanea la película de King Kong ¿no? pues aparece ese mascarón una especie de máscara africana que a su vez tienen las máscaras africanas claro tienen toda su genealogía dentro de la del arte de vanguardia europeo ¿no? aparece ese mascarón al que todos siguen y que ocasiona como la la venganza de la selva sobre la ciudad ¿no? claro uno de los problemas que va arrastrando de la disposición del libro es justamente el que el libro es súper tenso tanto que tiene que encontrar una 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 vía de una vía de escape y usa un poema que compone en Cuba que compone con ayuda de sus recuerdos infantiles y directamente de López de Vega para darle una salida a todo ese mundo de tensiones por eso el libro termina con el poema Iré a Santiago Iré a Santiago en un coche de agua negra Iré a Santiago con ese estribillo ¿no? que ya digo viene de viene de una comedia de López de Vega que se llamaba La Dama Boba de dónde viene el caballero viene de Panamá Trancelín en el sombrero viene de Panamá ¿no? es una historia en donde el López de Vega es un baile que habla sobre el amor el amor no lo quiere nadie y le hacen muchos feos pero resulta que se va a América y vuelve riquísimo y vuelve indiano entonces cuando cuando viene el caballero ese caballero que viene de Panamá con vestido estupendamente y muy chulito y muy arrogante entonces todas las damas que no lo querían ¿no? se ya se vuelven locas por él ¿no? ese es el el juego pero el estribillo pues lo 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 toma Lorca y al final pone ese poema Iré a Santiago en un coche de agua negra al final del libro y en la conferencia pues le da como un énfasis retórico bien conocido dice pero ya me tengo que oír ya empieza la conferencia diciendo yo estaba solo y errante y el poema asesinado por el cielo ¿no? entre los edificios oprimidos después pues me salgo al campo vuelvo a la ciudad pero ya la conozco bien y me voy a la ciudad de los negros y de pronto viene el horror de Wall Street y por fin ya me subo en el barco y veo como se alejan los edificios y reconozco que he aprendido mucho que mi vida no va a ser lo mismo pero de pronto empieza a mirar como se llama al frente y al final de la conferencia dice ¿pero qué es esto? otra vez España otra vez la Andalucía mundial ¿no? y ahí hay una especie de retórica de reconciliación con los latinos ¿no? dice ¿dónde estoy? se va acercando a la Habana ¿no? y dice el amarillo de Cádiz con un tono más subido el rosa de Málaga con un tono más ¿no? que y efectivamente hay un una especie de salida del infierno todo con hay que mirarlo con muchos matices ¿no? una especie de salida de ese infierno hacia la reconciliación que no es tal porque no es una reconciliación como un reencuentro con lo antiguo hay un reencuentro con lo antiguo pero él el yo ya es un yo nuevo y el que sea un yo nuevo no quiere decir como que tape las contradicciones sino que tienen mucha más fuerza para asumirlas para para y para para hacerle frente y de hecho pues si uno analiza cosa que no haremos aquí puesto que ya estamos terminando lo que le da tiempo a hacer una vez que vuelve a España con las circunstancias favorables de que se proclame la segunda república pues ya tiene una 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 seguridad una claridad en lo que va a hacer una falta de digamos de temor ante ante circunstancias adversas una capacidad de reconciliación consigo mismo que que no tenía antes gracias aplausos 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 a a Gracias.